Ya lo que ustedes dicen mi gente, hay un solo loco recorre en el movimiento urbano Mi gente, Jaraka Kiko ahora dice que es arrestado por no pagarle la fianza de manutención a la mamá de sus hijos Oigan esto señores, que Jaraka está tan en olla que no puede pagar ni 3 mil pesos de manutención al mes de los hijos de él Y dice que esa mujer está gritando porque está criando a los hijos sola señores Y Jaraka Kiko está arrestado por esto y mira lo que dice Jaraka después que lo sueltan, chequen esto Que lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete Buenas noches a todos mis seguidores, les voy a hacer este video porque hubo un malentendido Llamaron al 911 a mi casa y la mujer mía me hubiera encontrado una llamada de otra muchacha Y por eso la mujer mía alteró la voz un chin y comenzó a discutirme y me llaman al 911 Pero está todo bien, está todo ready, no ha pasado problema, yo no le voy para mi esposa Y estamos bien, estamos tranquilos, con Dios Señores, verdad que el movimiento cada vez está decayendo más y más en verdad Este movimiento mi gente, está como el cangrejo mi gente, cada vez más para atrás En vez de dar un paso, da dos para atrás señores Mira como está Jaraka, di que ahora preso, di que por no pagar la manutención a los hijos No hombre señores, y a donde que estamos llegando en el movimiento urbano Porque no me digas tú Jaraka, que tú no picas al menos 10 mil pesos al mes Tú tienes que picar más de ahí, tú tienes que picar más de 50 mil pesos al mes Entonces, si tú picas algo, mándale algo a los hijos, verdad mi gente Lo quieren tomar para Andiana, man, gente irresponsable Bueno, qué bobo, señores Paramba, di que gastó 5 mil dólares en tenis Señores, la lengua de él Ya lo paramba, usted sí es hablador, loco, coño, loco Que es hablador, hermano Señores, pero miren esto Tío, son pelados Ajá O sea, yo guardo a las niñas, pero está pelado Está ahí, está ahí No, son iguales para acá En total, bro ¿Cuánto veces? 5 mil 500 Exacto, mira, tú puedes traer, te reconozco Ahí, ahí Aquí arriba, pa Ahí pasó Ahí pasó No rebotes Nunca, hermano No, eso malo Muchachos, ¿para qué fundan eso ahora? Sí, sí, fundanme un hotel, por favor, voy a dar a las niñas, pa' No mentira, entonces No te lo hice, no mentira Hágalo usted, entonces Ya ¿Y usted le cree, di que es que el gastó 5 mil dólares? Pues yo creo que Paramba nunca ha visto 5 mil dólares Digo, después que está batido, porque antes lo vio Pero mi gente, estamos hablando después que él está batido Él no ha visto 5 mil dólares, di que le han dado, así, di Yo creo que Paramba andaba con un coro Con un coro de gente Y entre todos ellos compraron muchos tenis, ¿verdad? Vamos a poner a Paramba y que ponga la factura Esto es para un reguero de gente, mi gente Esto no es de él, nada más Yo creo que Paramba nada más puso como 500 dólares o 200 dólares ahí, mi gente En esa compra Bobo, lo que hay, señores Jonathan Burlón Le dice al Alfa, al Alfa jefe Que le regale 50 mil dólares, señores Jonathan Burlón, este pana que hizo el featuring con Roche De Ay, santo Le está diciendo ahora al Alfa que Pasa otros 50 mil dólares Que lo necesita, señores Chequen esto Y que lo que es, y que lo que es Y no lo van a regalar 50 mil dólares más por ahí No, no hay otro regalito Para los que están pegados de nuevo No hay otro regalito Un 50 mil dólares más ¿Eh? Porque Candeliel vino con el sicario Ey, ay, santo Está desgranando la talvia Ay, santo Metido feo Metido feo Metido 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 Como 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 Para que tú sepas Ay, santo Pegado de mala manera Díganme si no hay otro regalito más por ahí Si no hay otro 50 mil dólares Bueno, y es que al Alfa le gusta ofrecer De que dinero De que el que pegue más Que se yo Que Ahora están diciendo Que le den 50 mil más Porque Ay, santo Está pegado Ay, santo Dios mío Que así cale Que así cale Mi gente Están diciendo que ese disco Está entrando durísimo Que después del popopo El que está más pegado es ese Y usted sabe que el popopo Ya en una semana La gente se olvida de él Porque así es que estamos En la música dominicana Díganme que ya estamos Señores Pero yo fijándome La música dominicana Aparece en video de YouTube Como que usted mira un video Y ya se lo olvidó Así mismo está mi gente La música dominicana Como que un video Que usted lo mira Quizá dos veces Tres veces Y ya se lo olvida No hombre señores Y hasta dónde vamos a llegar así Es de estas chicles Y el movimiento Y por esto que a los foques Dice esto Mi gente Yo lo entiendo A él Mira lo que dice a los foques Urbano Del dembow No se endeuden No saquen casa No saquen carro Friado Lo estoy diciendo yo Llévense de mí No estoy hablando Que el dembow se fue a pique Se va a bailar dembow En diciembre Ahora En seis meses Ustedes van a ver El griterío Si no se ponen la pila Y se ajustan Y ponen el barco Para donde es Bobo Con argumentos Hoy a las nueve Cara a cara Espero que no se convierta En una discusión Porque no quiero una discusión Yo no quiero discutir Con Sequi Yo 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 No voy a discutir Con Sequi Yo voy a Argumentar Voy a debatir Y yo sé por dónde Él me va a dar Ahora Cuando yo le dé Su cacazo Yo voy a ver cómo Él va a contestar Y eso va a ser bueno Señores Dice a los foques Que el dembow va a morir Y oiga Si lo dice a los foques Mi gente Presta la atención Yo sé que es un loco Un difamador Todo lo que usted quiera Pero mi gente A los foques Él sabe lo que va a salir En el futuro Porque él tiene contacto Que le dice Mira Fulano va a tirar esto Boboony va a tirar esto Y dice que Boboony Viene con un disco de trap Y va a venir el trap De nuevo a resurgir Señores Que el trap Va a romper el dembow Más de lo que lo ha roto Porque el trap Ahora mismo me ha escuchado Y me he tremeado Que el dembow incluso Señores Pero señores El dembow se está quedando atrás Porque no hay líderes Lo que hay gente arrogante Dice un tal jefe Dice un tal jefe Así no crece nada Con ese tal jefe Dice echando bulto con Bugatti 0880 El dembow Señores También mira Porque el dembow no crece Y es que Cali 8 Dice que ahora va a tirar un álbum Llamado delincuencia Oigan esto Señores Pero eso es lo que yo digo Mi pana Estamos pasando por vaina Mal en el movimiento Y tú le pones Dice este nombre Este álbum Un álbum Que se llama delincuencia El álbum Se llama delincuencia Vivencia Delincuencia Para que estén claro Un saludo Señores Usted sabe que ahora el gobierno Dice que tú El que hable de Y haga alusión a droga En las canciones Le va a poner Una multa De 150 salario mínimo Señores Y el salario mínimo De redes Son 15 mil pesos 10 mil por ahí Entonces calcule 150 por 10 mil O 15 mil Un bobo Mi gente Estamos hablando De millones y millones Estamos hablando De un millón 500 mil A dos millones De pesos Bueno señores Lo van a pensar Los artistas Se aprueban esa ley Que bobo Mi gente Yo opino que hay que Bajarle a eso Hay que bajarle a esa habladera De que quemar Y de que Que copere Y de que Me bajó la coca No hombre señor Así no mi gente Esta mujer Está feliz Porque llegó por México Nada más miren esto señores Miren que alegría Siente esta mujer Chequen esto Miren el muro Que saltamos Llegamos Cuando llegamos Y quien dijo Que era fácil Lo que no es difícil Quien dijo Que era fácil Lo que no es difícil Esto es la mamá De la mamá Del papá Gracias señor Dale ya Tumba Gracias Bueno señores Si va a trabajar Y hacerlo bien hecho Está bien Pero si va a Hacer un estorbo O hacerlo mal hecho Allá Mejor mi gente Que la dejen En una chirola Señores Y la noticia del título Es que el canje dice Oiga lo que dice el canje Mi gente Entonces sabe que el canje Es medio bipolar Pero el canje dice Tengo hasta mis supuestos enemigos Cabeceando con el señor santo Señores Este disco Que me gustó en verdad Ese que tiró De Justin Santos Forever Ese J.S.O. Que se yo que Señores Ese disco me gustó en verdad Me gustó pila Yo creo que el canje Mi gente ya Resurgió su carrera Revivió Con este disco Señores Y es que usted sabe Que Rochie Red y el canje Tenían una discusión Como que el canje Le dijo que tú no eres gante Cuando Rochie Estaba bobeado Pero ahora mi gente Rochie está haciendo la paz Con él Incluso está escuchando su música Y esto es 100% Para Rochie Tengo hasta a mi supuesto enemigo Cabeceando con el señor santo Si quieres apoyar el canal Entra a mi tienda El chat rd.com Envíos totalmente gratis Estados Unidos República Dominicana Y a cualquier parte del mundo Te voy a dejar el link En la descripción Para que entre a mi tienda El chat rd.com Bueno mi gente Ya ustedes saben Si quieren apoyar el canal Compren algo ahí En el chat rd.com Esto es El chat rd Gracias por ver el video